Muy buenas a todos chicos y bueno, última hora en el Barcelona porque Ousmane Dembélé se ha tenido que retirar del entrenamiento con molestias y se han encendido todas las alarmas en el Barcelona si es una recaída, si no lo es, si otra vez lesionado, si no, pues bien el Ars ha sacado comunicado médico y que sinceramente deja muchas dudas así que venga, vamos a analizarlo todo, vamos a ello Bien, pues como decía, última hora hoy Dembélé se tuvo que ir del entrenamiento tuvo que abandonarlo antes de tiempo y se encendieron, como dije, las alarmas y todo el mundo ya pensando que se había recaído de la lesión, que otra vez lesionado, todo eso pues bien, comunicado médico oficial del Barcelona que dice lo siguiente Dembélé ha notado molestias en el muslo derecho como consecuencia de la fatiga muscular y seguirá con su trabajo de recuperación Bien, este es el parte médico oficial del Barcelona y otras fuentes cercanas a Dembélé que estuve leyendo por ahí, ¿no? de periodistas que están muy cercanos a él dicen que tranquilidad, que simplemente, bueno, tiene un poco de fatiga como bien dicen, muscular, porque no está acostumbrado que últimamente los entrenamientos son muy duros, son mucho más fuertes que antes si él, al salir de una lesión y está en plena recuperación, le cuesta mucho más y tuvo que abandonar pero que no ha recaído de la lesión esto es lo que dicen esas fuentes vamos a ver parecía incluso que Dembélé podría ser convocado en el siguiente partido en Samamés Copa del Rey ahora yo tengo dudas parecía que iba a reaparecer ya parecía que dentro de poco por fin veríamos a Dembélé y con esto quizás se alargue mucho más su vuelta y pronto sabremos si esto es por precaución o de verdad Dembélé ha recaído y lo están ocultando esperemos que no, esperemos que Dembélé vuelva más fuerte que nunca que vuelva sin estar lesionado ni nada y es que bueno, según dijo Kike Setién como que le emocionaba ver con qué intensidad y todo estaba trabajando Dembélé y es que todo el mundo coincide que ahora es muy profesional que se ha tomado esto en serio que se está recuperando muy bien que estaba trabajando mejor que nunca vino más fuerte que nunca y claro, justo esto ahora sería un palo enorme para él esperemos, como digo, que no sea nada esperemos que de verdad sea fatiga muscular porque si no pienso que anímicamente Dembélé ya puede sufrir mucho porque estamos hablando que se cuida más que nunca que hace todo mejor que nunca que quiere tomarse esto en serio y vuelve ahora y se recae otra vez de su lesión él ya diría, ¿qué tengo que hacer yo? ¿qué tengo que hacer? y entonces ya estaríamos hablando de que es algo genético es que su cuerpo es propenso a lesionarse esperemos que no, como digo y habrá que esperar habrá que esperar si esto es cierto, si no y todo dependerá del tiempo que Dembélé tarde en reaparecer Dembélé estaba a punto de reaparecer a puntito como digo, para este jueves decían que podía reaparecer si no el fin de semana si no reaparece ni en San Mames ni contra el Betis es que algo raro pasa es que no fue una fatiga muscular es que todavía no está o que ha recaído así que bueno, vamos a ver qué pasa como digo, el Barça no pone tampoco ningún plazo, no habla de días ni 15 días, ni una semana habla simplemente de lo que le pasó y ya está, sinceramente cuando lo leí dije no no, porque las primeras noticias eran muy malas y ahora ya, como digo varios periodistas y tal han calmado un poco todo y han dado tranquilidad que no pasa nada que es fatiga así que lo dicho hay que esperar y ya está dejad en los comentarios que opináis vosotros si pensáis que es simplemente fatiga muscular por su recuperación que es algo normal que es un proceso lógico que pasa muchísimas veces yo eso sí que estoy completamente de acuerdo cuando estás en recuperación es muy sencillo es muy fácil que tu músculo se fatigue o pensáis que no que no es eso y que es una recaída en toda regla de Dembélé ¿cómo lo veis vosotros? ¿qué opináis? ¿volverá en esta semana Dembélé? ¿o creéis que ahora se va a alargar mucho más? sería muy mala noticia para el Barcelona que solamente tiene tres delanteros Messi, Griezmann y Anso Fati y encima no fichamos en enero en fin dejarme todos los comentarios dejarme like suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo venga un saludo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!